Estilo exterior Ampliamente abierto al exterior, Citroën C4 Picasso ofrece importantes superficies acristaladas apoyadas por una línea atrevida y vanguardista que evoca el dinamismo. Los faros, así como las luces diurnas de LED, acentúan la prestancia que se desprende del conjunto de su línea. Su firma luminosa es inmediatamente reconocible. Las luces diurnas de LED están activas tanto de día como de noche y son desactivables. Su frontal subraya la nueva imagen de la marca y le confiere una identidad robusta y al mismo tiempo dinámica. La nueva opción Black Top y los cromados laterales personalizan su perfil. Las luces traseras y la tercera luz de freno con su diseño original en cruz horizontal, la nota de color de los intermitentes y la zona cristalada lateral son características del estilo estético de la marca. Su Citroën C4 Picasso se ofrece en dos siluetas que le permiten responder a sus expectativas en términos de espacio y de refinamiento. Presenta dimensiones prácticas en circulación urbana ofreciendo un amplio espacio interior, gran espacio útil y un bienestar particularmente apreciado en caso de largos trayectos. Gracias. 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 Gracias.